Bueno, hola amigos, estamos aquí, una nueva edición del MX Frontour, bueno, no, el Pyramid Tour, el Día de Vibras. José, eres el que hablas. Hermano, mano con Mariano, con paraguas, vamos a jugar con paraguas. Estoy yo, está Fajo. Y Mariano con paraguas. Ah, no, yo con paraguas. Está el Avedillo. Y Mariano con paraguas. Atención a la partida, va. ¿Eh? Y la partida va con paraguas y con la raqueta. Sí, se ve, sí, se ve, sí, qué polla. La cámara se jode si se moja, ¿no? ¿Tú? No. ¿No? ¿Seguro? Ahí va. Ahí está. Partida con paraguas. Lo último ya. Luego voy a lo del molar, que es un crack. Ahora, como te pegues un leñazo, como te pongues un leñazo, me voy a descojonar de la risa. Pasando del 3. Pasando del 3, eh. Cuidado. Con la bola de teño. Claro, Mariano es que ya va... Claro, pero es que tú ya va a las acuáticas. Tú ya va a la J, Jaive. Nos has jodido. Tú no eres tonto. Mariano del 10. Claro. Como un... Ahora un poco, Ingrid, Mariano, que nos riamos un poco. 1-0. Por visto el Mariano. Ok, ok. Vamos, cario, boy. Aquí está mi amigo Juanjo, que esta mañana le han metido las 3 ahí, los de por suelo. Almobilla y compañía. ¿Tú crees que al final vais a ir al 8 o no? No, yo creo que no, ¿no? Bueno, ahí está la cosa ahí, bueno. Talamanca ha subido un poquillo, eh. Están ahí los tíos. ¡Vamos! Madre mía. Esto es para verlo. Cayendo la que está cayendo y jugando. Esto no lo hace los... Vamos. La bola se ve de puta madre. Más amarillo no puede ser. ¿Qué le pasa a él, eh? 2-1. Está pendiente, está pendiente, eh. Sí. ¿Dónde está? 2-1. Sí, 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 que sí, que sí, que sí. Vale, vale. Yo te entiendo, Dios inglés. De momento. ¡No! Sí, ahora que se cambia el paraguas de mano y ahora que le hagan bien. Es que chulo es. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! Esto sí que es un nuevo invento, eh. El Juanjo se descojona, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos, ahora, sacame la raqueta de mano. ¡Pum! Y el paraguas también. Ahí está. ¡Dale con el paraguas, Sergio! ¡Me le con la raqueta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! 3-1. Oye, pues va a darle con el paraguas. Ok. Ok, ok, Mariano. ¡Vamos, vamos ahí! ¡Ja, ja! ¿Cuándo es 3? 3-1. ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Cuidado! ¡No te vas! ¡Chuti! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja! ¡Guau! En vez de cantando bajo la lluvia, jugando bajo la lluvia, ¿no? Como dice la canción. ¡Hostia, qué ancho te ha pegado! ¡Cuidado que te vas a... ¡Madre mía! ¡Por la que está cayendo, eh! ¡Señores! ¡Fua! ¡Ah! 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 Porque dice que tienen que ser las gafas negras porque dicen que si no, que le coloque y le despista, dice este. El del abelito. ¡Ah! 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 No puede, Mariano, no puede, no puede, no puede, si, te ha dicho en inglés, mira esta, y te la ha clavado, te ha dicho que él está sin paraguas, pero tienes ventaja, porque sin paraguas juegas mejor, no te jode, se va a pegar una hostia, se va a pegar una hostia, se va a pegar una hostia, que le va a menos que en el molar, dices, aquí ahora, vas a cambiar de raqueta, con el paraguas y todo, y allí, bueno, esto es todo, no, no, luego el cuarto y segundo, que para qué parte segunda, que nos vamos a empapar aquí con una puta sopa, que para qué parte segunda, que mira como estoy yo, mira, mira, una puta sopa, aquí tenemos al árbitro, una puta sopa, y aquí, que no sé que Mariano, va a cambiar de raqueta, una fotito, ¿eh? ¿qué dice? Chandy Ball, o no sé qué, espera, hasta otro amigos, segunda parte ahora mismo, en unos instantes.